Bien, ahora vamos a escuchar de inmediato las palabras de la Vicepresidenta Ejecutiva de la República, El C. Rodríguez, encabezando este cierre de esta gran movilización que se desarrolla en Caracas. 3.277.742 firmas. ¿Pero qué son esas firmas? Es la respuesta de nuestro pueblo al llamado que nos hizo el presidente Nicolás Maduro, el presidente obrero, el presidente valiente, el presidente que protege a Venezuela. Nos llamó a una protesta mundial contra el gobierno de Donald Trump, que se vino contra nuestro pueblo. Aquí está en la firma del mundo también, que se solidarizó. Quiero dar un saludo a las mujeres que están acá de distintas latitudes, dándole su solidaridad al pueblo de Venezuela, a la revolución bolivariana. Quiero saludar a nuestras gobernadoras, a nuestros gobernadores, alcalde, pero principalmente les manda a ustedes, el presidente Nicolás Maduro, un fuerte abrazo. Porque ante cada compromiso patrio, ahí está la respuesta valiente del pueblo venezolano, que le dice al secretario general de las Naciones Unidas, con estas más de 13 millones de firmas, no queremos guerra, señor Trump. Queremos paz, queremos tranquilidad, queremos poder desarrollarnos como pueblo, queremos poder trabajar y queremos que el gobierno de los Estados Unidos y sus países satélites dejen de entrometerse en los asuntos de Venezuela, que solamente le conciernen al pueblo venezolano. Pero con esta firma, el pueblo todo también, unido desde la diversidad político, ideológica, también le ha dado una respuesta a esa banda criminal transnacional, encabezada por Juan Guaidó, que anda por el mundo entregando nuestros activos, entregando PDVSA, entregando nuestro territorio. Dentro de poco hablaremos también de eso. Pero junto al canciller, iremos esta semana a las Naciones Unidas, a entregar las firmas del pueblo valiente de Venezuela. Y desde acá agradecemos también al pueblo de Cuba que se sumó con esta firma. Es una sola trinchera de batalla para dos revoluciones hermanas. La revolución de Martí, de Fidel, del Che, la revolución bolivariana de Bolívar, de Chávez. Es una sola trinchera de combate contra los poderes imperiales, que con su odio, con su intolerancia, se han venido contra nuestros pueblos ejecutando un infame bloqueo criminal, para asediarnos, para asfixiarnos. Pero la respuesta del pueblo de Cuba y del pueblo de Venezuela es mantener nuestra dignidad intacta, de pie. Jamás nos vamos a arrodillar, ni jamás nos vencerán. Y así nos vamos a las Naciones Unidas con la verdad. Vamos con esa verdad a dar la batalla por nuestra patria. Pero acompañado del alma de todos ustedes quienes estamparon esta firma con amor por Venezuela, con pasión patria, por nuestra libertad, por nuestra independencia. Por ahí, allí leí una comiquita. Ha dicho el señor Guaidó que está enviando una delegación a las Naciones Unidas. Ustedes bien saben en lo que está metido el señor Guaidó, ¿verdad? Ayer el vicepresidente de comunicación mostró unas pruebas terribles de inmundicia política nunca en nuestra historia habíamos visto, después de la traición de Santander a Bolívar, tal inmundicia en el ejercicio de la política. Ayer, responsablemente, mostramos a nuestro pueblo y a la comunidad internacional la complicidad que existe entre la banda criminal de Juan Guaidó, entre una peligrosísima banda narco paramilitar de Colombia, mundialmente conocida, los rastrojos, pero conocida por ser narcotraficante, homicida, por descuartizar personas, por causar terror en el pueblo de Colombia. Desde acá, nuestro abrazo amoroso al pueblo de Colombia. Y hemos visto los vínculos entre la banda de Juan Guaidó y la banda de los rastrojos. Que lo vinculan, además, quiero detenerme, porque esto es muy peligroso, que lo vinculan al actual gobierno de Iván Duque de Colombia. La complicidad de este gobierno con bandas paramilitares. Realmente la historia del pueblo colombiano es una historia de sufrimiento, de cómo han mancillado la espada de nuestro libertador, que nos dio la libertad común, de cómo se impuso la traición de Santander sobre este pueblo hermano que sufre y padece las oligarquías colombianas en sociedad con el narcotráfico, con el paramilitarismo, con asesinos. Y aquí, entonces, se ha tejido completamente. Están allí las evidencias de la conexión entre la organización criminal de Guaidó con la banda de los rastrojos y el gobierno de Iván Duque. ¿Qué tiene que decir? Colombia, los poderes públicos de Colombia, frente a esta atrocidad. Lo que ha significado para el pueblo de Colombia el narco paramilitarismo incrustado en las instancias de poder político. Bueno, ahí están las evidencias, como sacan a Guaidó de Venezuela, como lo que es, como un delincuente, haciendo la ruta criminal, apoyado por la banda de los rastrojos, una banda narco paramilitar, y entregado al gobierno de Iván Duque. Estas graves denuncias, las evidencias y muchas cosas más, las vamos a llevar a las Naciones Unidas. Y entonces él dice que tiene una delegación, será una delegación de los paramilitares y los narcotraficantes que acechan a Colombia, pero que llevan también el mal del narcotráfico para otras latitudes. Déjenme decirles una cosa, no será la primera vez que usan una banda criminal para derrotar gobiernos de pueblos libres, progresistas, nacionalistas y de izquierda. Ya lo había hecho el gobierno de Estados Unidos en los años 80 en Centroamérica, en El Salvador, en Nicaragua. Ya lo había hecho Estados Unidos y su coalición en pueblos árabes cuando crearon grupos terroristas para atacar a esos gobiernos. Y pretenden hoy instaurar en Venezuela a través de la banda de Juan Guaidó una organización criminal transnacional. ¿Para qué? Para entregar nuestros recursos que le pertenecen al pueblo venezolano, para entregar nuestro territorio sagrado. No habíamos apenas despertado del asombro que significó las pruebas donde una representante de esta organización criminal de Guaidó en el Reino Unido estaba haciendo negociaciones políticas para la entrega de nuestro territorio esequivo. ¡El sol de Venezuela! ¡Nace en el esequivo! ¡El esequivo es de Venezuela! Y estos traidores apátridas estaban entregando nuestro sagrado territorio. Pero no habíamos salido de ese asombro cuando entonces viene lo otro. Juan Guaidó negociando con bandas criminales, las BACRIN, con organizaciones paramilitares y del narcotráfico, la entrega del territorio en nuestra frontera para que ellos pudieran libremente cometer su felonía, su delito contra Colombia, contra Venezuela y contra la comunidad internacional. Así fue el testimonio ayer de uno de los miembros líderes de esta organización paramilitar Los Rastrojos que fue capturado por el gobierno de Venezuela y donde el testimonio es evidencia clara de que era lo que se quería. Prestaron apoyo a este delincuente Guaidó para que después, cuando supuestamente él diera un golpe de Estado y arrebatara el gobierno al poder del pueblo diera el territorio venezolano. Por eso digo, nunca en nuestra historia republicana habíamos presenciado tal inmundicia política ni siquiera desde la traición de Santander a nuestro amado Padre Libertador. fíjense esta semana fuimos también testigos de algo trascendental en Venezuela. La delegación del presidente Nicolás Maduro alcanzó un acuerdo con sectores opositores de la derecha venezolana sectores que piensan y creen firmemente que el camino es democrático que el camino es constitucional que tenemos que medirnos en las urnas de votación no en los golpes de Estado no en los magnicidios no en la guerra económica contra el pueblo no es en las urnas de votación donde nosotros nos tenemos que medir. Y allí anunciamos al país y a la comunidad internacional los primeros 6 acuerdos que tienen que ver justamente con allanar con avanzar en este camino por la paz de la república por la tranquilidad de nuestro pueblo por el desarrollo por la soberanía por la independencia por Bolívar y por Chávez. Y ahí dijimos bueno vamos a un acuerdo inmediatamente el delincuente Guaidó empezó a pegar gritos y los sectores radicales que afortunadamente son minoritarios que aplaudirían solamente cuando caigan bombas en Venezuela y yo le digo a los opositores de Venezuela a los opositores llanos de la calle que piensan distinto la revolución bolivariana ¿acaso la guerra económica ha sido solo para el pueblo bolivariano? Ha sido para toda Venezuela sin distingo alguno los banqueros los empresarios los campesinos los productores los trabajadores toda la patria ha sido afectada por estas sanciones promovidas por esa derecha extremista entreguista y apátrida y entonces yo les pregunto frente a esos que promueven una intervención militar de Venezuela y apoyan el anacrónico e ilícito tear les pregunto si cuando caigan las bombas caerán solo sobre los bolivarianos no habrá distingo tampoco de las bombas por eso la respuesta del pueblo venezolano ha sido esta la de protestar contra el asedio de Donald Trump contra nuestra patria y ahí vemos una mesa de diálogo nacional avanzando desde la diversidad en la consecución de acuerdos de convivencia de coexistencia pensando pensando primero en Venezuela que en las mezquindades o en el bolsillo de Guaidó y de sus pillos que lo acompañan en esa banda criminal de ladrones asesinos narcotraficantes como lo pueden negar si las evidencias están allí hay que ser bien cara dura hoy por cierto quiero aprovechar para denunciar que fue atacada una base de emisiones en el Guarataro a ellos no les basta con incendiar las escuelas de nuestros niños con incendiar nuestros hospitales con incendiar nuestros centros de abastecimiento de productos nuestros depósitos de medicamentos de comida no también se fueron allí a las bases de emisiones donde conviven los programas sociales para atender a las víctimas de la guerra económica que son los más vulnerables de nuestro pueblo ese es el espíritu de esta banda criminal de cuello blanco que se la dan de muy pero no son más que unos delincuentes asociados a narcotraficantes paramilitares y ladrones así que queridos venezolanos venezolanas en nombre del presidente Nicolás Maduro yo quiero agradecer este 13 millones 287 mil 742 firmas por la paz por la independencia de Venezuela que con gran orgullo tengo que decir nos tocó a nosotros que somos igual que ustedes pero que tenemos una tarea de llevar esta firma en el nombre de ustedes es un profundo orgullo en mi corazón representarlo junto al canciller para llevar la firma que el presidente Nicolás Maduro ha pedido y que el pueblo venezolano en su conjunto ha dicho no mortrón como dice el mundo también no mortrón los pueblos libres del mundo no queremos guerra los pueblos libres del mundo queremos respeto queremos libertad queremos soberanía queremos independencia así que con ese canto hermoso de todos ustedes y de todas ustedes que estamparon su firma yo vi lo que fue todos los días la recolección de firma por todos los rincones bueno con profundo orgullo vamos a las Naciones Unidas a llevar estas firmas históricas que quedarán inscritas en la historia republicana y bolivariana de Venezuela como uno de los actos trascendentales antiimperialistas que haya conocido nuestra historia así que queridos venezolanos y venezolanas muchas gracias en nombre de nuestro presidente y con nuestro padre libertador Simón Bolívar decimos independencia o nada independencia o nada el sol de Venezuela nace en el exequivo gracias Venezuela bien compadrona era vicepresidenta escuchaban entonces allí el discurso de la vicepresidenta ejecutiva de la república Delcy Rodríguez siguiendo esas instrucciones del presidente Nicolás Maduro de recibir estas más de 13 millones de rubricas que fueron recolectadas por todo este pueblo que el día de hoy ha marchado acá en la ciudad de Caracas para consignar estas rubricas lo decía la vicepresidenta ejecutiva serán elevadas serán presentadas ante la asamblea de naciones unidas donde Venezuela presentará de manera oficial esta denuncia en rechazo a ese bloqueo económico contra nuestro país el pueblo el pueblo unido el pueblo unido denunciaba también la vicepresidenta ejecutiva de la república Delcy Rodríguez lo que ha sido la pretensión de una fracción de la oposición de querer aplicar acá en Venezuela esa medida o esos métodos políticos que se aplican en Colombia y que han conllevado ese país a una guerra decía que Venezuela seguirá defendiendo su paz seguirá defendiendo su soberanía de la mano con este pueblo vemos entonces allí las consignas No Mastrón acaba entonces de culminar esta campaña internacional campaña mundial No Mastrón que inició el pasado 10 de agosto con esta recolección de rubricas en las principales plazas Bolívar de nuestra nación una campaña que contó con la solidaridad y el apoyo de muchísimos movimientos sociales en el mundo que también se sumaron a la recolección de esta firma y que firmas que a través de las embajadas también serán presentadas ante Naciones Unidas Les recordamos a esta hora de nuestros amigos televidentes que ha sido la marcha antiimperialista internacional que contó con el acompañamiento de estas delegadas que participaron en el primer Congreso Internacional de Mujeres un gran logro así lo han calificado estas féminas con estas imágenes con este ambiente musical vamos a despedir este contacto adelante